profe pero me robaron mi lapicero de verdad a la cuenta de tres que aparezca mi lapicero y todo el mundo abra su mochila que hoy es revisión se le va a quitar la mala costumbre a todih Ashley en serio pero ya despacharon y aquí nadie sale hasta que no aparezca mi lapicero pueden llamando al distrito al director que aparezca